Música Osea para nosotros no había otra, de hecho nunca lo conversamos, nunca terminó siendo un plan Era como obvio para nosotros, así como yo creo que obvio para cualquier otro músico ¿A dónde se va a ir? ¿A Venezuela? ¿O a Bolivia? Sería quizás a Colombia, pero es un mercado que se autoabastece, es un mercado semillero como el de Chile En México es donde se juntan todos los latinos Siento que nosotros los chilenos en los años que íbamos fuera ha crecido tanto la cosa acá, los festivales La visibilidad que tiene Chile ahora con respecto a que prácticamente no hay artista que venga de gira que no pase por Chile Si tu tomas una cartelera de este Recon Pelican durante un año Osea todos los meses podria ir a ver un concierto El disfrute que tiene la gente ahora del Festival Maquinaria, de Lola Palusa, ahora que viene la cumbre del rock Y en México eso venía pasando hacía como 15 años De hecho como que el mexicano, o el medio mexicano más que el público, como que agradece la seriedad del músico chileno La seriedad en la entrega, la honestidad por ese mismo lado Osea hay muchos grupos de Latinoamérica y por eso se respeta mucho ahora la música chilena Más allá de que salga un hit internacional o lo que sea Nuestras casas son como puntos de encuentro cuando va la Francisca Pasa casi por todas nuestras casas a tomar once, a comer, conversamos con Manuel García Ni hablar, que tenemos casi amistad la cosa Entonces se generan instancias Allá en México también lo chistoso que tiene es que hay varios momentos Se topa más Se topa más Y hay más momentos de encuentros musicales como para compartir Las tropas se han abierto Sin saber que esperas hoy de mi Ni cuatrocientos pasos Más de los de alguna vez te vi Se está ajustando de otra manera, vamos Claro Cambiamos el formato de trabajo Como que colgamos un poco la guitarra Para entregarnos de cabeza al iPad Como un gran amigo Para poder hacer home demo, ¿cachai? El famoso demo casero, ¿cachai? Y las canciones como que no han llegado de esa manera Los chiquillos, los durantes son los que componen Han hecho su trabajo más como de manera íntima Pero al momento de que aparece el iPad Es como el grupo entero que se tiene encima Incluyéndolo a ellos La soltura y la frescura con la cual estamos enfrentando estas canciones O el disco Ha hecho por ejemplo que Y nos ha enseñado también que a nosotros nos salen cosas súper buenas O súper cosas más inesperadas Gonzalo han salido unas líneas de Ojo increíbles Por ejemplo Pero en base a la confianza, la soltura, el pasando bien Cosa que antes no... tampoco nos salía mucho No, no, no nos permitíamos Claro, no nos permitíamos Claro Mira, yo creo que de aquí a fin de año Tiene que salir un single adelanto Que digamos ya estaría prácticamente hecho en su formato general Y el disco sí o sí sale entre final de febrero y final de febrero Esas son las fechas Nosotros de hecho ahora terminamos esta gira Hacemos un pedazo de gira en México que nos queda Que son cinco shows en provincia Y ahí ya nos metemos al estudio a registrar el disco Ya está, digamos, ya están los homedemos hechos Y ya nos vamos a ir al estudio a rato Lo hemos hecho con cariño Y hemos recorrido bien hartos de Chile contando este disco Así que gracias muchachos Ponte tú